¡Suscríbete al canal! Gameplay del salón de juegos, este canal que se desvía del castillo de Lord Guzmán, se separa del castillo de Lord Guzmán para acoger única y exclusivamente los gameplays, es una decisión que como vosotros sabéis he tomado pues relativamente hace muy poco para separar en el canal lo que viene siendo el contenido rolero del contenido de videojuegos porque a partir de ahora el contenido del canal de rolero no lo voy a llevar yo solo, lo vamos a llevar con un grupo de amigos, con un grupo de gente que se va a quedar un poco a cargo de lo que viene siendo el castillo de Lord Guzmán desde el día de hoy de hecho ya lo sigo llamando el castillo de Lord Guzmán porque ellos me han pedido que lo haga así pero realmente el único canal que va a seguir siendo mío, único y exclusivamente va a ser este, va a ser el salón de juegos, salón de juegos del castillo vamos a arrancar quizás con un juego pues no lo que vosotros, uno de los juegos que más os gusta, ¿por qué voy a arrancar con este? pues que lo tengo que hacer en diferido y pues he preferido la verdad que ya que me tengo que lanzar en diferido con un juego puede lanzarme con uno que no es de los favoritos de los que recibe IAce Gameplays en el castillo como es el Vikings Wolf of Midgard este es el episodio 9 los anteriores los anteriores están en el castillo de Lord Guzmán vale y lo que haré pues que en la caja de información en la caja de información de este vídeo dejaré enlace a la lista de reproducción del castillo de Lord Guzmán donde están los 8 anteriores de acuerdo y aquí pues como siempre pues haremos partidas normalmente la mayoría de los gameplays de este canal pues serán iguales que los del otro canal es decir gameplays de un máximo de duración de una hora más o menos salvo este juego que lo estoy jugando nada más de voz en voz es decir cada vez que llega un boss y lo derroto pues ahí paro el capítulo de hace media hora, una hora, veinticinco minutos, cuarenta minutos, lo que dure lo que dure es evidente que aquí las visualizaciones pues van a ser muy pequeñas muy poquitas, muy poca cosa en comparación con el otro canal y también los suscriptores pues también creo que tenemos 9 y no me voy a preocupar jamás en el número de suscriptores de este canal porque si llego a 100 hago el pino puente esto va a ser muy complicado que lleguemos a un número de suscriptores alto, ¿no? lo más probable es que no bueno pues vamos a la puerta del portal, ¿no? nos vamos a meter en los túneles túneles y troles, ¿no? dice ahí madre mía estoy preocupadísimo, tío bueno como veis tengo otra cara, ¿no? aquellos que me conocéis del otro canal sabéis que no estaba atravesando yo mi mejor momento a la madre de Elga la bruja troll de Grindr no le agradaban las instrucciones en su dominio que ella invitara a visitantes era algo desconocido quizás por eso los Ulfurn no podrían resistir aceptar la invitación vale, vamos allá aquí no se puede pasar o sí no vale, no empezamos mal para hacer nuestro primer nuestro pequeño primer vídeo sí lo que importa si no al es se Los bichitos estos de fuego No son nada Simpáticos Muestra muy a la clara que aquí los enemigos Son de cojones, ya Por atrás ni el bigote en la gamba Muérete, necesito Ahí, experiencia Vale, vamos a seguir, este juego lo que me gusta Quizás Como ya he dicho en varios gameplays Es la banda sonora Luego el sistema de jugabilidad quizás no es Lo mejor que vamos a encontrar En videojuegos, la verdad Y eso si es cierto La jugabilidad de este juego Puto vicio que te ha metido ahí Pues mira que te den Ahí viene, ahí viene Que era lo que yo quería Posiblemente Este primer directo es por ser el primero Me cago en la puñetera madre Por cierto tengo que ir mirando la hora de vez en cuando Porque ahora como no estoy en directo Gorra de Jotun Engastada No sé por qué me sale Tengo que girarlo Ah, vale Madre de la madre Que yo Son las ocho menos cuarto Cuando hemos empezado Vamos a calcular Una horita Una horita Más o menos Por cierto que a partir de ahora El canal pues va a tener La colaboración De gente muy Querida Por todos vosotros En el otro canal En el castillo de Lorgumba El dedicado a rol Ya sabéis que este Dejará de estar dedicado a rol Es que este no va a estar dedicado a rol Este solo va a tener Gameplay Única y exclusivamente Para aquellos que os gusten Los gameplays Los que no os gusten Los gameplays Pues no tenéis Por qué Visualizar nada De este canal Estoy seguro De que va a ser Mucho más discretito Lo que se va a ver En este canal Que lo que se va a ver En el otro Evidentemente Porque es lógico Porque Yo no soy un Un tío que juegue Gameplay de putísima madre Ni mucho menos Toma ahí Chavalito Pero aún así No hay gente que le gusta Hay gente que le gusta Verme jugar Toma Toma tío Con lo reventado Ahí voy Y aquellos Que quieran ver Pues como juego Van a tener aquí Su huequecito Un huequecito Para todos aquellos Que quieran Vale ya voy Ya voy Puta Puede Te cañeo Me he muy pesado Yo me titol Ya esto Ya me hace Un poco más tranquilo Hostia Que me han encerrado Ay me cago En mi puñetera Ay 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 Hostia que putada Dale caña Dale caña La bestia troll Dale Hostia Esto es una mala bestia Parda Espérate chaval Espérate Vamos a hablarlo Vamos a hablarlo Joder Que me han matado Y no me ha dado tiempo De darle a la vida Tío Dibol Pathetic Que te muera Cañeo Eres muy pesado Tú también Puta Cabrón Se auto inmola Y se inmola Conmigo A ver Tú Que te estés quieto Dios Estás muy pesado Tú también Necesito Una mijita De De fuerza Ahí Vamos Vamos Chaval No 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 Ahí estamos Ja 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 Venga 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 Rabia Tu vas Chavalito Realmente Crees Que vas a poner Conmigo Toma Guanzazo Toma Ojo yo Este tío Es muy bestia Este tío Es más bestia Que todas las cosas De este mundo Uy Que bóstima Acaba de arrear Yo Quieto ya Venga 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 A ver si consigo Meterme en rabia Otra vez Vamos 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 Eso es Con un poquito De arte Yo te he quitado La mitad De vida No 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 Nos ha ido Por un pelito Pero además Un pelito De los que a mi Ya no me quedan Un pelito De los que a mi Ya no me quedan De los que a mi Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Necesito recuperar vida! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Por aquí, por 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 aquí! ¡Necesito vida! ¡A eso es! ¡Joder, tío! ¡Invoca, invoca, 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 invoca! ¡Dale caña, rabia! ¡No! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale! ¡Dale, gallita! ¡Dale, gallita! ¡Dale, gallita! ¡Dale, gallita! ¡Dale, gallita! ¡Dale, gallita! ¡Eso es! ¡Uf! ¡Uf! Lluvetito ¡Dale! 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 Creo que si no llegamos a nivel suficiente para volver a subir, poco me va a faltar Dios, que no para, tío de salirme gigante de esto, ¿eh? ¡Filebre! ¡O sea, un perseque! ¡Como sea! ¡Dale! ¡Dale, por Dios! ¡Con toda tu alma! ¡Como si no hubiera un mañana, nena! ¿Esta no la puedo abrir? La pieza mecánica No me jodas ¡Ostras! ¿Esto qué es, tío? ¡Cúñate, la rana, tío! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uuf, la rana! Pues tú, una rana, ¿no? Y no, una rana se parece mucho Tía, además pone rana de piedra Creo que sí Vale, ahora hay que buscar exactamente Dónde tenemos que ir Esto va a ser más largo, porque hay que buscar una pieza Que si no haces qué Y por supuesto, esto Pues va a alargar el tema Buah Realmente no sirva para coger nivel Deja de tirar piedrecita, hijo Deja de tirar piedrecita No te han enseñado que era malo Tus padres Que no se debía de tirar piedra a la gente Eres muy travieso Toma Toma, ja, ja, ja ¿Dónde? Oh, cua Ya estamos, tío Vale ¡Bien! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Y dinerito! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Je, je, 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 je! ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Resistente al veneno! ¡Pero no resistente a mí! ¡Es duro, es duro, es duro, colega, es duro, es duro Al fuego no eres resistente Al fuego no lo eres ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Muérete! ¡Muérete! Pieza mecánica de la puerta ¡No sonido! ¡No sonido! ¡Vamos! ¡Vamos! Otra rana de esta, tío Yo he reventado al pobrecillo que estaba detrás mía Otra rana de esta, tío Vale, hay una cosa que no entiendo ¿Dónde tengo que ir? No me da que el nivel siguiente no está muy lejos Vale, llegamos para arriba Tenemos un nuevo seguidor en Twitch Supongo que será para el castillo Porque este canal no tiene Twitch todavía Vale, el Twitch llega a 10 seguidores ¡Oh! ¡Mierda! ¡Ujula madre! ¿Qué? ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Rabia! ¡No, no, 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 no! Me va muy serio Vale, sigue peleando contra él ¡Pelea, pelea, jabalí! ¡Rabia, rabia, rabia, rabia! ¡Dame rabia, por Dios! ¡Rabia! ¡Tengo que recuperar vida! ¡Vamos! ¡Ve a por él! ¡Venga, eso! ¡Entreténlo! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Aguántale! 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 ¡Aguántale bien! Sangre Vale, y aquí hay más Vale, esto hace ya que deje de temblar De miedo Por una posible muerte Que estaba más cerca que nunca Este juego es Es simpático con respecto a lo que viene siendo La vida Es decir Si tú tienes poca vida Porque tienes poca vida Lo único que te queda Es Matar gente Si matas gente Más o menos consigues Volver a recuperar puntos de vida Si, es algo Curioso O sea, tú matas Consigues sangre Y esa sangre te da puntos de vida Y esto también te recupera un poquito Lo que no me ha recuperado Ha sido Lo del totem Pero me ha recuperado lo que viene siendo la barra Que Hombre, algo es algo Tú sabes que estás siendo muy pesado, ¿no? Estás siendo muy pesado Tú Muy pesado Cabeza Muy pes Sao Mi bolsa está llena Es supuesto Seguimos avanzando Poquito a poco Muy brillante Puñete la rana Dame a papá Dame a papá Dame a papá Dame a papá Venga Venga Dedo que le va a costar esto le estoy dando bastantes buenos porrazos mi amigo ha aguantado y el mecanismo lo que tengo es muy poca vida eso si te lo digo vale, perfecto bueno, antes de coger eso y perder la vida inútilmente hacemos esto y ahora si la cogemos reabastecemos mi baga está llena quieto, le dijo la abuela el nieto bueno, por lo menos esto se acuerda creo que hay que darle caña porque si no vamos, mente ve y métete en berserker que las hostias que pegas en berserker no son ni medio normales eso es, eso es, eso es pues este juego lo que pasa es que es muy repetitivo muy machacabotones eso si lo tiene y por eso hay veces que yo digo pues si, entiendo que la gente no le guste entiendo los dislikes que suele recibir este juego no es de los mejores que he jugado en el canal sin lugar, ninguna duda es un buen juego pero tampoco es un juego como para recibir el cariño de la gente lo entiendo, eh mejor de lo que os creí no, 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 no está costado trabajo, eh llegar a donde tengamos que llegar este nivel es más largo de lo que vienen siendo los niveles de de este juego algo me dice que el enemigo final va a ser bastante más duro de lo que estamos acostumbrados el boss de esta fase de hecho ya hemos llegado al boss y vamos a ver que nos tiene deparado como boss esta fase ¿la bruja? no extrañería que fuera la bruja pero bueno no hicimos esto ya antes bueno si insistes te destrozaré de nuevo en verdad es bastante más dura de lo que parece la bruja, eh vamos a ver ¡Vamos! ¡Vamos, nena! ¡Un poquito de rabia para darte caña rápidamente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuelta a derrotarte! Te dije que te destrozaría de nuevo. No te pierdas tu suerte. Pero veo que Helgar es fortaleza de tener a ti para protegerla. Y te daré algo para su culpa y para tu propia. Y tenemos que dejar cositas. Túneles y trole. No sé decir si la magia de Grindel la habría salvado si las lovas guerreras no se hubieran puesto de su parte. Pero ella no dudó más de que Helgar estaba en manos seguras. ¡Bienvenido! Por favor, traiga tu oro. Quiero decir, por favor. Vea mis mercados. Hildebrand es ya regular aquí. Espero que también estés. Cuéntame sobre el Imperio Romano y la Sierra del Sur. Son Vanirites. Servientes de Vanir. No que tengo nada contra eso. Algunos de mis mejores amigos son beneficios. Tienes ciudades en el continente del Sur. Están bajo la comandación de sus bishops. Y una vida muy civilizada también. Si te parece ser un ciudadano Romano. Pero... No están demasiado fuertes en los señores de la Sierra del Sur. Estoy seguro. Te arrojan por la llegada de los grandes eis. Por un principio. Si quieres hacer concesiones de ellos, debes tratar de sacar Castra Ignis, donde el C-bishop comandó. Pero... No estaría ahí. No estaría fácil. No estaría tan fácil. No estaría primero a través de los ríos de la Bay de Sepas, donde está el hielo guardado de la shoreline bristling con los Imperial Watchtowers. Que... Cuando piensas, debería costar una fortuna. Es tan simple. El flotón en nuestro bar de sails. Pregues el bar de sails, para evitar que el bar de sails estén contra las rocas por la fuerza del viento. Realmente no sé por qué no pensé de esto. Solo necesito un par de más cosas. Y el bar de sails puede ser tuyo. Hmm... Perfecto. Capítulo 6. Castro Ignis. Pues no lo sé, porque tengo aquí de todo. … No sé qué decirte. Un gran martillo Imperial. Pero es a dos manos. Vendo el báculo básicamente porque no uso este tipo de cosas. Creo que dedicaré más adelante un capítulo... ¡Uf! Y esto es el arco, tío. Tengo varios arcos. Tengo este que hace 44,50. Este que hace 106, 115. Con lo cual este. 9 de oro. Es lo que me ha dado, colega. ¿Tres mil de oro? ¡Ostras, Pedrín! Dame dinero cuando tú puedas. A ver. Puf, 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 puf. Puf, puf, puf. Si es que puedo vender aquí tantas cosas que me puedo llevar un verano vendiendo cosas. Y luego hay que ver que lo que esté vendiendo realmente esté haciendo bien en venderlo. Sin que... Me imagino que poco a poco. Porque esto es de dos manos. Este pedazo de asha. Tengo que vender un montón de cosas. Tengo que comer un día y dedicarme a... Fuera de cámara a venir aquí. Y ponerme a vender cosas como si no hubiera un mañana. Porque luego me pasa lo que me pasa. Que no sé... Fistu, 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 el escudo, tío. Madre mía. Madre mía. En fin. Vendremos a venderte, ¿vale? Más adelante. Chaval. Actualizamos. Actualizamos. Me he gastado todo lo que tenían en actualizar al colega este. Por cierto, hemos subido de nivel, así que... Lo siguiente que haremos es subir de nivel. Esto no lo podemos actualizar, pero sí podemos subir de nivel. Vamos a exponernos... Vamos a exponernos... Velocidad de ataque. Y en el próximo... Nos subiremos... Salud máxima y armadura. Dos puntos de don. Vamos. Vale, y... Hemos acotado el talismán que teníamos ... Oye, el fajín del oso está muy bien, pero no deja de ser un fajín normalito, eh... ...porque este... ...con el cinturón gastado parece que tiene mejor pinta... ...el fajín del oso es que me da más 100 de... ...este escudo... ...en verdad bloquea más bien poquito... ... ... ...estos martillos son las dos manos... ...esto es a una mano, tío, este artefacto... ...Mjornir... ...Mjornir... ...tengo la cabeza, me falta el mango y el pomo... ...pero cuando lo tenga... ...Dios, bendito... ...en fin... ...pues nada más, lo vamos a dejar en el punto de partida de la siguiente misión... ...como siempre hago... ...ah, bueno, y voy a dejar aquí cositas... ...porque tengo aquí... ...tengo lo más grande, tío... ...voy a dejar algunas cositas de las básicas... ...las básicas que tengo por aquí... ...por ejemplo a ti... ...por ejemplo a ti... ...por ejemplo a ti... ...por ejemplo a ti también... ...esta... 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 ...esta es corta de mallas que es legendaria, tío... ...vamos, no tiene nada que ver con la que yo llevo ahora mismo... ...que esa sí que es legendaria... ...jaja... ...pero tengo que hacer una mijita de hueco en el equipo... ...para empezar a prepararme para lo que se me viene lo alto... ...por esto conseguimos un casco antes... ...que no sé cuál es... ...que creo que es este... ...que es 76 de casco... ...pero luego tengo este que es 55... ...que también es legendario... ...que es un pedazo de casco... ...como un piano de grande... ...y claro, todo ese tipo de historia... ...pues yo tengo que vigilarla... ...porque claro... ...luego se me olvida ponérmelo... ...y es que un casco legendario... ...es que es mejor que el que llevo... ...es que es mejor que el que llevo... ...sabe usted... ...y eso... ...en fin... ...bueno pues... ...tengo un buen... ...tengo una buena guerrera... ...lo dejamos aquí... ...salimos al menú... ...y aquí... ...se queda el primero de los gameplays... ...de este canal... ...que no va a ser precisamente un gameplay... ...que pase a la historia... ...porque no es uno de los juegos... ...que más gusta... ...que más ha gustado en el canal... ...desde que empezase yo a... ...a jugar gameplays... ...en el otro canal... ...ya sabéis que este canal... ...viene de otro... ...viene... ...del castillo de Lord Guzman... ...este se va a llamar... ...el salón de juegos... ...de Lord Guzman... ...y... ...viene del otro canal... ...y es para separar lo gameplay... ...del otro canal que... ...ya no es mío... ...al cien por cien... ...ahora es compartido... ...con una serie de gente... ...una serie de roleros... ...y de amigos... ...y como va a ser compartido... ...pues a partir de ahora... ...pues allí... ...pues vamos a volcar un poco... ...todo lo que viene siendo... ...de acuerdo... ...así que muchas gracias por... ...seguirme... ...y nos vemos en próximas historias... ...no sé si mañana con más... ...no sé si mañana podremos tener directo... ...si podremos estrenar... ...la primera serie del canal... ...como es Life is Strange... ...Before the Storm... ...me gustaría... ...poderla estrenar... ...pero eso dependerá un poquito... ...de lo que pase a partir de mañana... ...muchas gracias a todos por estar ahí... ...y hasta la próxima... ...¿sí? ... Gracias por ver el video